Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con vos. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Y hoy martes podemos decir que empezamos julio, así que feliz julio para todos. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín. Aquí los esperamos todos los días con los brazos abiertos. Tenemos un parque hermosísimo donde pueden venir gratuitamente. También tenemos un tour, el Tour Telemedellín, donde pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Parihueliando con vos es el consultorio de Telemedellín y nuestra línea telefónica es 268-6033. André Rengifo, muy buenas tardes, Parihueliando con vos. Natalia Roldán, muy buenas tardes, Parihueliando con vos y Parihueliando con vos. Qué rico sí saludarlos. Nueva semana, nuevo mes. Y que nos sigan acompañando como todas las tardes de 4 a 5 para Parihueliar, como decía Natalia, en este consultorio. Y esas personas que apenas están llegando a la audiencia de Parihueliando con vos dirán, consultorio, ¿cómo decir que consultorio? Pues sí, consultorio, porque en esa línea telefónica que acaba de anunciar Natalia, 268-6033, ustedes nos pueden llamar. Unos días hablamos de salud donde vinculamos salud mental, otros días temas jurídicos donde tratamos esos trámites que a veces son difíciles de entender y esos especialistas que se sientan aquí a nuestro lado, pues nos ayudan a entender el paso a paso de cómo realizarlos. Y otros días Parihueliamos de ciudad sobre cómo se transforma esta Medellín que tanto queremos. Hoy vamos a Parihueliar de salud, Natalia, el ABC de la radiología. Y es que resulta que muchas veces a nosotros nos mandan unos exámenes que no podemos ni pronunciar y no sabemos ni para qué sirve, no sabemos si es que es para diagnosticarnos o si con eso nos van a curar. Y esos diagnósticos son con rayos X muchas veces, bueno, con radiología, porque es que no nos vamos a enredar con las definiciones, que sea más bien el especialista que nos explique si es que es para diagnosticar o muchas veces para los tratamientos que la necesitamos. Entonces ya saben, 268-6033, si ustedes quieren saber un poquito más sobre la radiología. Claro que sí, vamos a hablar de la radiología con el doctor Luis Alberto Cruz. Luis Alberto es médico, radiólogo, intervencionista. Él es vocal de la Junta Directiva Nacional Asociación Colombiana de Radiología. El doctor Cruz se formó como médico y cirujano en la Universidad CES de Medellín, completando sus estudios en 1999. En el año 2003 obtuvo el título de médico radiólogo, otorgado por la Universidad de Antioquia, institución en la que realizó la especialización en radiología. Actualmente es médico radiólogo intervencionista en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, Hospital General y Clínica Las Vegas en la ciudad de Medellín. Es profesor del fellow en radiología intervencionista de la Universidad de Antioquia. Doctor Cruz, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Buenas tardes Natalia, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes para parigüelear sobre radiología. Andrés, buenas tardes. Lo voy a decir mejor Luis Alberto, Luis, ¿cómo le digo Luis Alberto, Luis Alberto? Luis Alberto, Luis. Listo, Luis, como para que estemos más tranquilos y empecemos a hablar más parigüeleado, porque aquí nos gusta desmenuzar los términos. Y hay veces cuando decimos radiología, decimos, ay Dios mío bendito, ¿qué me irá a pasar? ¿Qué enfermedad tengo? Y nos da muchas veces hasta miedo de hacernos unos rayos X. Ahora le preguntaba rápidamente, eso es como hacerse una foto interna. Explíquenos un poquito, en manera bien simple, ¿qué es una radiología? ¿Qué es la radiología? Bueno, la radiología es una ciencia médica, es una especialidad de la medicina, en la cual, además de ser médico, se estudian cuatro años adicionales. Y después de esos cuatro años de hacer la formación en radiología, si quieres ser un subespecialista, haces una estudia adicional de uno o dos años, dependiendo del área y del pensión académico que tenga cada universidad. La radiología engloba muchos aspectos. Y es básicamente ver más allá de la piel sin tener que abrirla. Y eso es lo que hacemos con los rayos X. Hay rayos X de tórax que a mucha gente le mandan, mamografía, que es una radiografía de los senos, la ecografía, la tomografía, la resonancia y la radiología intervencionista, entre otros campos que engloban toda la radiología como tal. Bueno, doctor, un momentico que aquí, como decimos, no se vaya a despachar con todo eso de una vez, porque hay que desglosar pasito a pasito cada una de esas ayudas diagnósticas, ¿estaría bien dicho? Sí, totalmente, son ayudas diagnósticas. Pero principalmente es la radiología como tal. Y esas ayudas diagnósticas lo que son es eso mismo, una ayuda diagnóstica que simplemente nos va a ayudar a diagnosticar mejor la enfermedad que tenemos. Bueno, entonces, ¿por qué no hablamos? ¿Hay alguna generalidad o de pronto alguno de estos exámenes dentro de las ayudas diagnósticas que sean la más amplia? Para que, vamos diciendo, no, estos exámenes son los más comunes y los más específicos que se van utilizando cuando hablamos de radiología. Pues bueno, lo más simple es una radiografía y una ecografía. ¿Por qué? Son exámenes de fácil acceso, que no tienen un elevado costo en el medio y hay muchas partes donde se pueden realizar. La radiografía utiliza radiación anisante. Y esa radiación anisante es lo que mucha gente le da temor, pero en la actualidad tenemos equipos que la dosis de radiación es muy bajita, así que no van a producir ningún daño colateral importante en el paciente, a no ser que se hagan muchos estudios de radiología de rayos X. Y a muchos nos han mandado una radiografía de tórax cuando tenemos alguna afección pulmonar, una tos crónica o un dolor torácico. Y a otros nos han mandado muchas ecografías, cuando son ecografías abdominales que nos dan para evaluar algún dolor en el abdomen o a una ecografía ginecológica como trasvaginal, que son estudios de fácil acceso, que en todas partes de la ciudad se hacen y la gente puede consultar. Perdón, doctor, 268-6033 es nuestra línea telefónica. Usted de pronto se tiene que hacer una radiografía, una ecografía, una mamografía. ¿Tiene de pronto miedo, quiere preguntar cómo prepararse para estos exámenes médicos? Entonces puede hablar con el doctor Luis Alberto Cruz. Bueno, doctor, yo le quería, antes de pasar a otras clasificaciones, ¿por qué no hablamos de la Asociación Colombiana de Radiología, donde usted es vocal de la Junta Nacional? Explíquenos un poquito de esta asociación. Bueno, la Asociación Colombiana de Radiología es la asociación que se encarga de agremiar los médicos radiólogos en general, especialistas y subespecialistas dentro del mismo gremio. Es decir, así como cuando una mujer se va a operar de algo y busca si su cirujano es miembro de la asociación a la que pertenece, la Asociación Colombiana de Radiología congrega a todos los radiólogos dentro de la asociación gremial y se encarga de hacer una actualización académica mes a mes con jornadas virtuales y presenciales. Igualmente, no sé si sabían, pero la radiología junto con la anestesiología son las dos únicas especialidades a nivel colombiano que tienen una ley establecida en el país. Es decir, así como un dermatólogo no puede dar anestesia y hasta yo que soy radiólogo no puedo dar anestesia, otro médico no puede practicar la radiología de manera indiscriminada. Dentro de nuestra ley hay un parágrafo que le permite a los médicos especialistas médico quirúrgicos utilizar la radiología para evaluar a sus pacientes siempre y cuando tengan las competencias para hacerlo. Pero es una ley que sacamos en el 2001, es la ley 657 y es donde nos protege a todos los radiólogos para que tengamos un buen ejercicio y a los pacientes también. Bueno, ¿y qué tal si aprovechamos esa oportunidad de lo que nos está diciendo para que nos cuente por qué precisamente en esta área específica se requiere también que solamente ustedes puedan ejercerla como tal? Bueno, la radiología, como son imágenes diagnósticas, nosotros los radiólogos recibimos una formación de cuatro años en nuestro pensión académico en el cual se hace una rotación y profundización de las imágenes diagnósticas. Entonces no es lo mismo que te haga una ecografía o interprete unos rayos X un radiólogo que estudió cuatro años las imágenes diagnósticas a que lo haga cualquier otro especialista. Y el ejemplo más claro que yo te pongo es algo muy usual. En la casa todos comemos arroz diario y yo sé hacer arroz, pero no es lo mismo y no me va a quedar igual a mí que igual a mi esposa que lo hace todos los días o en la casa que lo hacen a diario, ¿me entiendes? Una muy buena explicación. Yo diría más bien que todos hacen arroz, pero de pronto entonces hacer una paella o hacer un arroz chino ya tiene que ser como especializado en el tema y ahí es donde ustedes llegan entonces a estar con unas herramientas para proteger al paciente y también usted decía protegerse ustedes mismos. ¿Qué fue lo que pasó o qué era lo que veían antes de la ley? Pues antes de la ley lo que pasaba es que muchas personas, muchos médicos no siendo radiólogos utilizaban la radiología para hacer exámenes a los pacientes en los cuales los pacientes salían perjudicados y nosotros también porque siempre nos llegan los pacientes para un segundo concepto, una segunda opinión y es muy diferente cuando tratas a un paciente y viene con otra información totalmente errónea y sesgada a nosotros y tenemos que volverlo a enfocar. Entonces el consejo es que siempre que vayas a tener una imagen diagnóstica, lo ideal es que sea un radiólogo el que te interprete la radiografía y que te haga la ecografía o que te recomiende y te participe para hacer un examen más especializado como la tomografía, la resonancia o exámenes como la radiología intervencionista. Bueno, dama y caballero, yo creo que ya con este contexto hay más herramientas para que los televidentes puedan llamar y sepan a quién están llamando, a quién le van a hacer sus consultas en la línea 268-6033, 268-6033. Y empecemos entonces a hablar un poquito de los fines de la radiología como tal. Hay uno que sería diagnosticar, otro monitorear y tratar. ¿Cuáles son? ¿Eso podría ser como unas fases diferentes en el proceso de la radiología o son simplemente procesos diferentes? Son procesos diferentes y que pasan por diferentes fases. Inicialmente empiezas diagnosticando la enfermedad y para diagnosticarla entonces lo haces a través de una ecografía, una radiografía o una tomografía o una resonancia. Que ahorita nos va a explicar muy bien cuál es cada uno. Exactamente, y cuál es la diferencia entre cada uno. Entonces, haces el diagnóstico con una ecografía, una radiología convencional, una tomografía o resonancia. Llega el paciente, va donde su médico tratante para que le haga todo el tratamiento de su patología, de su enfermedad y empezamos después el monitoreo. ¿Y cómo se hace el monitoreo? En muchas ocasiones el monitoreo se hace a medida que va avanzando el paciente en su tratamiento para saber si la cirugía o el tratamiento médico que le están haciendo a si efectivo o no. Entonces, ahí es donde la radiología monitorea si lo que le están haciendo al paciente está sirviendo o no está sirviendo. Entonces, ya pasamos en diagnosticar, monitorear y vamos a tratar. Cuando llegamos a la parte del tratamiento, nos referimos más que a la radiología intervencionista. La radiología intervencionista es una subespecialidad de la radiología en donde a través de catéteres y guías, los catéteres son como unos tubitos que se introducen a través de las arterias. Es como hacer los cateterismos cardíacos, pero hacemos del corazón hacia afuera. Entonces, igual tratamos patología venosa, patología arterial, riñones que están obstruidos por alguna enfermedad congénita o adquirida del paciente. Igualmente, hacemos la parte biliar. Dentro de eso, que ya tratamos las venas, las arterias, los riñones y el hígado, también tenemos los accesos vasculares, que son pacientes con catéteres de hemodiálisis o que requieren colocación de catéteres por el brazo para tratamientos prolongados. Que cuando el paciente tiene un difícil acceso vascular, estamos los radiólogos intervencionistas para darles una mejor solución a esos pacientes. A eso me iba a referir, porque no habíamos hablado como de su subespecialización, que es radiólogo intervencionista. Entonces, usted acaba de describir en algunos órganos donde se puede aplicar ¿Cuáles serían las enfermedades, entonces, que ustedes alivian con esta intervención? Bueno, son varias, pero las principales es la enfermedad vascular periférica, que se encarga básicamente de... Es la enfermedad que está tapando las arterias en pacientes diabéticos y fumadores, principalmente, o que tiene alguna predisposición genético familiar para que esas arterias se tapen. La otra parte donde la radiología intervencionista actúa, y es otra, una rama de la radiología intervencionista, que es la neuroradiología, es con los accidentes cerebrovasculares. Y hay un programa dentro de la asociación que se llama el programa de ACV, porque cuando hay una isquemia cerebral, el tiempo es clave, el tiempo es vida del cerebro. Y lo que hacemos por la parte de la neuroradiología intervencionista es aliviar todas esas obstrucciones cerebrales que se pueden dar, o tratar esos aneurismas y malformaciones a nivel cerebral. Eso para hablar nada más de la parte vascular arterial y donde la parte venosa también se hace algo similar. Pero no solamente nos limitamos a la parte vascular, está la parte renal, cuando a los pacientes se les obstruyen los riñones, bien sea por cálculos o por un cáncer de útero en las mujeres, o por un cáncer de próstata muy avanzado en los hombres. Igualmente en los pacientes con enfermedad biliar, que es a la altura del hígado, también cuando se tapan esos radicales biliares que los pacientes se colocan ictéricos, es decir, que se ponen amarillos, lo que hacemos es avanzar a través de esas oclusiones y les mejoramos la calidad de vida a los pacientes para que puedan tener una mejor vida en lo que les queda. Y finalmente con los accesos vasculares, los pacientes con falla renal y que tienen un difícil acceso vascular para colocarle los medicamentos por vintravenosa, les colocamos unos catetercitos por los cuales se les puede colocar los medicamentos y con mínimas complicaciones y con un muy buen resultado clínico. Bueno, yo creo que entonces también podemos hablar un poco más adelante, si ustedes quieren llamar a la línea telefónica 268-6033, el doctor Luis Cruz les puede decir entonces cómo solucionar algunas de las enfermedades que él acaba de nombrar por medio de la radiología intervencionista. Estamos hablando del ABC de la radiología en Parigüeleando con Voz y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz, hoy Parigüeleamos de Salud, hoy Parigüeleamos sobre el ABC de la radiología, lo hacemos con Luis Alberto Cruz, médico, radiólogo, intervencionista. Pero ustedes también pueden ser partícipes de esta tarde, de esta jornada de Parigüeleando con Voz, marcando la línea telefónica 268-6033. Ya saben, 268-6033. Para quienes apenas están llegando aquí a la audiencia de Parigüeleando con Voz, les contamos rápidamente de qué hemos hablado. En primer lugar, establecimos esos fines posibles que tiene la radiología. Se puede diagnosticar, se puede monitorear una enfermedad o se puede tratar una enfermedad. Eso lo acabamos de mencionar en Parigüeleando con Voz. Y también establecer un poquito esa diferencia entre la radiología diagnóstica, cómo se puede obtener un diagnóstico de una enfermedad mediante el uso de la radiología. Y también la radiología intervencionista. Prometido Natalia, que ahorita más adelante, cuando estemos tocando ya una por una de las subespecialidades, vamos a ver qué tipo de enfermedades se pueden tratar con la radiología. Entonces, sigamos, le parece, con cada una de las subespecialidades. Claro, podríamos empezar con la neuroradiología. ¿A qué se dedica? Bueno, la neuroradiología tiene dos ramas, la parte diagnóstica y la parte intervencionista. La parte de la neuroradiología diagnóstica es un radiólogo que además de estudiar sus cuatro años, hizo una subespecialización de un año adicional en otras universidades de dos años, en la Antioquia es un año, y se encarga de diagnosticar todas las enfermedades que tienen que ver con la parte cerebral. Entonces, hacen más que todo tomografía y resonancia y otros estudios más especializados, que son subdivisiones de la resonancia magnética y de la tomografía, en donde van a diagnosticar y van a hacer un seguimiento sobre todo de esas lesiones cerebrales y todas esas enfermedades que afligen a los pacientes en el cerebro. Eso por la parte diagnóstica. Discúlpeme, aquí, doctores, donde lo usamos, por ejemplo, los pacientes que empiezan a tener o demencia o Alzheimer, ¿necesitan entonces de estas ayudas para empezar a trabajar en estas enfermedades? Así es, Alzheimer, demencia, aneurismas cerebrales, fístulas o malforaciones arteriovenosas que estén localizadas en el cerebro, pacientes con convulsiones o con cefaleas intermitentes o crónicas, la resonancia es una herramienta supremamente útil y la tomografía también. Y es aquí donde los neuroradiólogos diagnósticos nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico muy adecuado para eso. Un adulto mayor, de pronto, ¿qué puede estar presentando en este momento y que diga, ay, yo creo que yo necesito una ayuda de estas diagnósticas porque estoy presentando de pronto que estoy perdiendo la memoria? ¿Qué pueden estar presentando y que usted diga, debe hacerse un rayos X, una neuroradiología? Pues para esos pacientes que tengan síntomas crónicos a nivel cerebral, como un temblor de reposo, un temblor de actividad o una cefalea constante o intermitente, o que empiece a presentar lagunas cerebrales o desviación de la mirada, desviación de los labios, todas esas cosas que uno dice, aquí puede estar pasando algo. Y es ahí donde tenemos que hacer una tomografía o una resonancia que va a ser mucho más específica y va a tener una mejor sensibilidad para toda esta clase de patologías. Sí, doctor Cruz, y quiero que exploremos eso porque se lo acaba de preguntar Natalia, pero para reiterar algo. Es que no nos debe quedar entonces la idea de que solamente con estas enfermedades que afectan el cerebro, que muchas veces son tan fuertes y que ya llevan un estado muy avanzado, sino que también se pueden realizar de pronto cuando los dolores de cabezas acefaleas que usted está mencionando son muy repetitivas. Hay algunos síntomas que de verdad sean como para que de pronto los tengamos ahí presentes, que es lo que acaba también de establecer Natalia, pero que todavía no hay un diagnóstico con una enfermedad avanzada. O sea, también se utilizan cuando no hay diagnóstico. Así es. Lo bueno de la radiología, Andrés, es que a partir de un examen radiológico es un punto de inicio que te puede ayudar y te puede dar una mirada muy general y muy global de tu enfermedad. Entonces, un paciente no es el mismo antes ni después de hacerse un examen de diagnóstico, bien sea una radiografía, una ecografía, una tomografía, una resonancia, porque si le salió muy bien el examen, está muy tranquilo y queda perfecto, pero si no le salió bien, empieza a tomar medidas para saber qué hace. Entonces, estos pacientes que tengamos que hacerle una tomografía, una resonancia, no solamente es que tengas una enfermedad ya establecida, sino que si tienes una cefalea crónica y se asocia a pérdida de la visión o a un dolor de cabeza que no mejora con múltiples tratamientos, es un paciente que puede empezar a hacerse un examen de estos, ya, o lo puede acceder a él sin ningún problema. Y en la neuroradiología usted decía también que hay una parte intervencionista, habíamos hablado del tratamiento, nos falta entonces la intervención. Sí, la parte intervencionista es una vez haces el diagnóstico con la resonancia con la tomografía, de que hay una neurisma cerebral que te está produciendo un dolor de cabeza repetitivo, que no mejora con los medicamentos, o que hicieron la resonancia y se descubrió una malformación arteriovenosa. Malformación, ¿qué doctor?, perdón. Malformación arteriovenosa. La arteria está malformada, se daña la arteria, se rompe. Sí, hay una comunicación anormal entre la arteria y la vena y se puede romper y puede presentar sangrados intracerebrales. Entonces, ahí es donde el neuroradiólogo intervencionista llega y soluciona esa malformación o el aneurisma cerebral que te está produciendo los síntomas de los que te estás aquejando. Entonces, vemos que dentro de la radiología ya diagnosticamos, seguimos y tratamos en la parte cerebral. Bueno, entonces ya paramos con la cabeza y vamos a otra parte. Cuando nos referimos a imagen corporal, aquí alude en ese caso la radiología. Y si quiere, nos responde. Yo le voy dando cafecito. ¿O no toma café? Sí, sí tomo café. A Natalia le pregunto. Ya estoy feliz. Bien, pues ya, doctor. Muchas gracias. La radiología corporal es el área de la radiología que se enfoca básicamente en tratar las imágenes corporales, como bien lo dice el nombre, más que todo, toras y abdomen. Entonces, el radiólogo corporal es un radiólogo que igualmente hizo su formación básica de cuatro años de radiología e hizo un año más de radiología corporal. Entonces, lo que va a hacer básicamente es diagnosticar y monoteorizar esas enfermedades del tórax y del abdomen con tomografía y con resonancia que tiene cada paciente. Y son radiólogos supremamente especializados que tienen una visión muy específica, muy amplia y muy adecuada de la enfermedad en el cual son claves para decirle al neumólogo, al hepatólogo, al cirujano de hígado y desbiliares, al urólogo, decirle, doctor, este es el tumor, este es el cálculo, esta es la patología que tiene el paciente. Y en base a esa imagen, ya el cirujano o el médico tratante toma todas esas imágenes y se encarga de hacer el tratamiento para él. Si volvemos a hacer la misma pregunta, tomemos por ejemplo los pulmones, un adulto mayor que puede estar sintiendo y que debe remitirse a un radiólogo para hacer entonces una radiología y ver qué es lo que está pasando en sus pulmones, ¿qué puede estar sintiendo? Bueno, en la parte de los pulmones es muy simple y es más sencillo. Porque la radiografía de tórax es un método y una diagnóstica muy básica a la cual todo el mundo tiene acceso y a partir de ahí se desencadenan muchas ayudas que nos pueden ser útiles para tratar a los pacientes. Entonces son pacientes que son toseores crónicos o que a pesar de que están tratándose no mejoran de manera adecuada con su tratamiento o que empiezan a sentir una dificultad respiratoria importante, además de la tos, hay que empezar a sospechar que hay algo más, hay algo adicional, no es simplemente una afección de vida respiratoria, sino que ya puede haber algo tumoral cuando hay una pérdida de peso asociada o cuando hay un tos con sangre o cuando hay algo así, listo. Entonces eso influye bastante en la decisión de los pacientes. Bueno, doctor, y a usted le habíamos dicho que este es un programa con llamadas, pues en este momento tenemos llamada telefónica a la línea 268-6033, nos llegó clientela desde Itagüí, Mateo Álvarez, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Mateo, Mateo, lo escuchamos. ¿Usted no nos escucha? No, no está por ahí, Mateo. No está escuchando Mateo, Mateo, no repite la llamada. No, no nos podemos comunicar con Mateo. Si quiere, inténtelo de nuevo para que pueda comunicarse con nuestro doctor. ¿Qué tal si vamos avanzando mientras se comunica Mateo u otro televidente con las imágenes, la imagen mamaria? Muy bien, la imagen mamaria es algo muy especial dentro de la radiología y es simplemente empezar con el estudio inicial de una paciente que requiere una mamografía y con base en esa mamografía que se hizo la paciente ya se derivan otros estudios y el más frecuente es la ecografía. Y una pregunta muy frecuente de los pacientes es, ¿qué es mejor? ¿Es una mamografía o una ecografía? Y todo depende de los síntomas de la paciente y de la edad de la paciente y sobre todo también del contexto familiar. Entonces, en pacientes que tienen más de 50 años, lo ideal para empezar un tamizaje inicial de su enfermedad mamaria es una mamografía. Los menores de entre 40 y 50 años ya uno dirime mucho, entre ecografía y mamografía, dependiendo de los síntomas y el examen que uno delega a la paciente. Y por debajo de los 40 años, a todas las pacientes lo ideal siempre es hacerle una ecografía y dependiendo de lo que se encuentre, en la ecografía ya se pasa una biopsia o se pasa un drenaje de la lesión, dependiendo de si es un quiste o una lesión sólida. Y para las pacientes que tienen prótesis mamarias, lo ideal siempre es hacer una ecografía mamaria que nos va a permitir establecer la integridad de la prótesis, si hay un encapsulamiento, una ruptura o no hay ruptura e igualmente ver cómo está el tejido mamario alrededor de esa prótesis. Detengámonos un poco aquí en la radiología mamaria, porque cada año trabajamos mucho el cáncer de mamas aquí en el programa, entonces hay muchas mujeres que aún les da miedo empezar por la ecografía. Lo que recuerdo es la ecografía es cuando le echan a uno como el líquido, el gel y pasan una maquinita y empiezan a ver la imagen y luego ya la mamografía que usted nos dice que se debe hacer empezando a los 50 años, es cuando tienen que casi que aplanchar el seno y sacan entonces estas fotos de las mamas. ¿Cómo podemos para estos dos exámenes, cómo debemos prepararnos las mujeres? Bueno, pues toda mujer con una lesión palpable en el seno es una amenaza personal, porque ellas mismas son las que empiezan a tener ese temor y el enemigo de uno mismo empieza por nosotros. Entonces cuando empezamos a infligirnos ese temor de que tengo una lesión, de que me da a mí va a ser una ecografía, una mamografía es el principal error para no empezar. Así que para dar inicio al estudio de un nódulo mamario, de un dolor, hay que afrontar el problema y hacerse una mamografía o una ecografía. Hay dos cosas totalmente diferentes. La mamografía utiliza radiación ionizante, es decir, utiliza rayos X, mientras que la ecografía utiliza simplemente ondas de ultrasonido, que son métodos diagnósticos diferentes para adquirir la imagen y son igualmente buenos. Entonces lo principal en esto es romper esa barrera y así tengo una lesión en el seno, así sienta ese dolor, ir y hacerse el examen diagnóstico apropiado, una mamografía, una ecografía y de ahí empieza todo. Si salió muy bueno, pues fabuloso, fantástico, pero si sale algo anormal, es tiempo que se gana, porque cada día que se pierde el cáncer mamario, es vida que se está perdiendo y entre más tiempo te demores en empezar el tratamiento, menos vida vas a tener. ¿Y estos exámenes se hacen cada año? Sí, anualmente. Lo ideal es la mamografía cada año e igualmente la ecografía cada año, sobre todo también para el seguimiento de las prótesis mamarias, que uno no sabe en qué momento puede presentar alguna ruptura o alguna facha. Doctor, y muy rápidamente porque ya Natalia va a enviar a Cortes, pero es relacionado con este tema entonces para que luego podamos avanzar. En Parigueleta, como nos preocupamos mucho por ese tema del autocuidado, entonces, usted está mencionando que la ecografía y la mamografía se debe hacer cuando se encuentran lesiones palpables, pero independiente de esto también, que sea el llamado entonces a que las mujeres así sea cada año, cada cuanto, con tanta periodicidad, lo hagan simplemente por prevención. Sí, no, no solamente con una lesión palpable, porque cuando hay una lesión palpable, quizás ya esa enfermedad llevaba dos, tres, cuatro años ahí, no quiere decir que la lesión se hizo palpable y te apareció ayer, no, esa lesión ya venía ahí hace tiempo, entonces de ahí es lo importante de hacer una periodicidad, una periodicidad al menos anual, una vez al año, para ver cómo están tus senos, cómo está el tejido mamario y así poder diagnosticar a tiempo cualquier afección. Estamos parigüeleando del ABC de la radiología con Luis Alberto Cruz, médico radiólogo intervencionista, estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos de salud sobre el ABC de la radiología con el médico radiólogo intervencionista Luis Alberto Cruz. Natalia, y desde el segmento anterior ya empezamos muy juiciosos a definir esas subespecialidades, es decir, ya el doctor Cruz nos estuvo contando un radiólogo después de terminar su carrera de medicina para dedicarse a ese radiólogo, estudia cuatro años, pero después de eso unas subespecialidades, es decir, se especializan en unas muy, muy, muy puntuales. Ya tocamos algunas y vamos con la de músculo, la radiología músculo-esquelética. ¿A qué hacemos alusión en ese caso? Bueno, los radiólogos que se dedican a la radiología músculo-esquelética son radiólogos que están enfocados principalmente en la patología osteomuscular, en lesiones articulares, bien sea del hombro, rodilla, cadera, codo, columna, y son radiólogos que interpretan las imágenes diagnósticas especializadas en ese campo. Entonces, si es un hombro, si es una rodilla, hay radiólogos que se dedican a leer nada más músculo-esquelético mediante tomografía y resonancia para diagnosticar ya lesiones musculares, como las rupturas del ligamento cruzado anterior, las lesiones de manguito rotador, que por resonancia son tan frecuentes. El que le interpretó fue un radiólogo y casi siempre esos radiólogos son especializados en músculo-esquelético, sin hacer la salvedad, que hay muchos radiólogos que después de su formación también son capaces y hacen también todas las imágenes diagnósticas que requiere el paciente. Aquí los síntomas entonces son dolor y de pronto morado. Yo recuerdo, por ejemplo, que me hice algo en una pierna y estuve dos meses y por eso recomiendo tanto, si usted de pronto tiene ese dolor, tiene el morado, pues acudir donde el médico, porque se queda unos dos meses, tres meses con un dolor y definitivamente tenía el músculo totalmente, era como un hueco en el músculo. Entonces, ¿esos serían los síntomas o hay otros? Adicionalmente a estos, porque muy posiblemente lo que pasó en esa ecuación fue una ruptura muscular, adicionalmente a ese hematoma, a ese quimosis que es ese morado y al dolor articular, son lesiones que se pueden producir haciendo deporte o en el entrenamiento deportivo usual día a día de todos los pacientes o después de haber dormido mal sobre el hombro, se hacen lesiones de los ligamentos muy frecuentemente. Entonces, los síntomas además del dolor, el hematoma, el morado, es la hinchazón de la articulación y la incapacidad para poder mover esa articulación, o sea, la incapacidad para podernos vestir normalmente, para poder caminar, para poder deambular. Esos son síntomas articulares que si bien no amenazan nuestra vida, sí nos impiden en el desarrollo día a día de nuestra locomoción normal. Entonces, en esas circunstancias, una radiografía para empezar es muy simple, una radiografía de codo, una radiografía de rodilla, una radiografía de pelvis para las caderas y si el médico tratante lo requiere, se pasaría a hacer una ecografía para terminar de complementar todo el estudio del paciente y si ya algo más especializado se va a la resonancia, que con la resonancia terminamos de caracterizar todas las lesiones y se puede dar un mejor tratamiento a las enfermedades del paciente. Bueno, doctor, y en la siguiente subespecialidad vamos a hablar de la radiología pediátrica. Hablemos entonces de las condiciones que diferencian esa radiología aplicada a los niños a la que se hace con los adultos. No, el campo de la radiología pediátrica es un campo muy bonito de la radiología. Los radios pediatras tienen una perspectiva especial de la enfermedad, tienen un carisma muy lindo con los niños en el cual los van a ver, a mimar, a contemplar y es un examen un poquito más difícil porque los niños no se van a quedar quietos como los adultos. En ocasiones necesitamos que se queden quietos para hacer las imágenes, pero un niño es muy difícil pedirle eso. Pero la radiología pediátrica es enfocada totalmente a la patología pediátrica, a las enfermedades congénitas de nacimiento que han tenido todos estos niños y que pueden ser diagnosticadas con una ecografía, con una resonancia o con una radiografía y con esto ya el pediatra o el cirujano infantil o el urológico infantil pueden hacer un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento de los pacientes. Sí, para ellos es complicado. Usted acaba de tocar, por ejemplo, las radiologías para cuando tienen problemas de urología y ellos, por ejemplo, tienen que estar tomando bebidas para poder hacer estos rayos X. Entonces, ¿por qué no nos detenemos aquí un momento explicando qué es lo que deben hacer cuando tienen problemas entonces en esta parte del cuerpo? Pues el inicio de estos pacientes cuando tienen una patología urológica usualmente todo se empieza con una ecografía. Entonces, con una ecografía renal y vías urinarias se aborda, se mira el tamaño de los riñones, están dilatados u obstruidos para saber por dónde seguir. Cuando se requiere de un hexano adicional como es una gamografía o hexanes adicionales es cuando toman algún medio de contraste para poder ver cómo están eliminando los riñones este fármaco que tomaron y no poder decir si ese riñón está eliminando bien lo que tomó o no lo está eliminando bien. Y con base en esto ya se define si es quirúrgico, si no es quirúrgico, si se le da un seguimiento y el seguimiento en los niños se hace con ecografía porque no tiene radiación anisante, es con base en ondas de ultrasonido que no son perjudiciales para el bebé y se puede hacer un muy buen diagnóstico. Tenemos llamada 268-6033, nos llama desde Fátima Manuel Silvestre. Bueno, ya le iba a decir pariboleando, ¿cómo me veo aquí ilusionado? Pariboleando solito, pariboleando solito. Manuel, si se puede comunicar con nosotros, aquí vamos a estar muy pendientes para que no se quede con su inquietud sin resolver. 268-6033. Natalia, y la siguiente se la voy a dejar a usted porque ahora medio la desglosamos un poquito, pero usted tenía más inquietudes. Pero, ¿sabe qué tenía, se nos había quedado una por aquí, radiología de urgencias? ¿O cuál es la que usted quiere desglosar? No, iba para la intervencionista, pero usted tiene toda la razón, nos saltamos la de urgencias. ¿Radiología de urgencias, doctor? Bueno, la radiología de urgencias es la subespecialidad que se encarga, como su nombre lo dice, de estar ahí en el servicio de urgencias o adyacente al mismo, entonces se tiene un tomógrafo, un ecógrafo y un equipo de rayos X en diagnosticar toda la patología relacionada con el trauma en Medellín. Entonces, toda esta patología traumática por accidentes de tránsito, por cualquier accidente, haciendo deporte, un accidente en su casa, los pacientes llegan al servicio de urgencias, son trasladados al servicio de radiología de urgencias, se les hace la radiografía, la tomografía y ahí se llega a un diagnóstico, bien sea un trauma hepático, una ruptura ureteral, que es de la parte de la manguerita que conecta el riñón con la vejiga, y uno le informa a través de esto al médico tratante, que es lo que tiene el paciente, y ya se toman las medidas para definir cuál es la mejor opción terapéutica para cada paciente. ¿Hay un nivel de complejidad? En todas hay mucha complejidad, pero en este, pues, porque les toca como atender inmediatamente todas las posibilidades, desde la cabeza hasta los pies, ¿cierto? Esto sería bastante amplio. Sí, el radiólogo de urgencias le toca desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, y tienen que estar ahí, usualmente en el servicio, todo el tiempo, son radiólogos muy ágiles, en los cuales se les pide una máxima intervención y un diagnóstico acertado y apropiado de cada patología del paciente. Andrés, me va a saltar la radiología intervencionista, porque ya hemos hablado de ella, y nos podemos pasar entonces a la imagen oncológica, ¿usted qué opina? ¡Dama, usted ya habló! Imagen oncológica, doctor. Bueno, en la imagen oncológica hay dos cosas especiales. Y en la imagen oncológica, Andrés, es como lo mencionamos ahorita, es donde más se hace seguimiento, porque con la tomografía se hizo el diagnóstico, pero todos estos pacientes usualmente van a una cirugía para hacer resección del tumor, y adicionalmente quimioterapia o radioterapia. Pero para ver cómo funciona esa quimioterapia o radioterapia, hay que hacer un seguimiento. Y lo mejor para ese seguimiento siempre va a ser la radiología, bien sea por una ecografía, una tomografía, una resonancia. Y hay un examen mucho más especializado que se llama el PET-CT, que es una tomografía con emisión de positrones, que lo que se hace es que se inyecta un medio de contraste especial por la vena, y de acuerdo a cómo esté captando ese tumor, ese medio de contraste, ya se decide y se dice si el paciente está respondiendo adecuadamente al tratamiento o no lo está haciendo. Por ahí dicen que el que Persevera alcanza, esperemos que esta vez alcance Mateo Álvarez desde Itagüí a Parigüelear con nosotros. Parigüeleando, como muy buenas tardes, Mateo. Mateo, Mateo, yo creo que no, todavía no podemos comunicarnos con Mateo. Mateo, si nos deja entonces la pregunta en el máster para poder resolverte la Mateo, o si no el doctor más adelante se comunica contigo, y muchas gracias por llamar a Parigüeleando con vos. Sí, señora, entonces todavía tenemos un poquito de tiempo. Vamos a avanzar con los temas que tenemos pendientes, Natalia. Yo también sé que hay otra preocupación por aquí, y es que hay dos proyectos que precisamente queremos desglosar muy bien. En términos de prevención también se podría tratar. Uno de ellos es el proyecto Llevando Vida a Tus Pies, que usted nos decía que es importantísimo que los televidentes de Parigüeleando con vos conozcan en qué consiste, y sobre todo es qué beneficio trae este proceso. Bueno, el programa Llevando Vida a Tus Pies es un programa de la Asociación Colombiana de Radiología, que empezó desde el año pasado con todo el diseño del programa. Este año se está ejecutando, y el próximo año lo que tenemos que hacer es ya parametrizar todos esos datos, para poder ver cómo estamos afectando a la comunidad. ¿Y en qué consta Llevando Vida a Tus Pies? Llevando Vida a Tus Pies es algo básicamente, lo que hacemos es abrir las arterias ocluidas y obstruidas de los pacientes, en pacientes diabéticos o fumadores, que tienen alguna necrosis de los dedos del pie o que tienen un dolor crónico ya. Y lo que hacemos es... ¿Perdón, necrosis es que están muertos sus tejidos? Necrosis es que están negros el pie, cuando están negros los tejidos que no les llega sangre. Entonces lo que hacemos por medio de la radiología intervencionista es abrir estas arterias para que les llegue sangre nuevamente a esos tejidos, no se vuelvan negros, y lo más importante de esto, el principal objetivo, es evitar las amputaciones en los pacientes. Porque muchas veces creemos que la amputación es la solución al problema, pero en otras ocasiones es el inicio de un problema, porque un paciente amputado es una carga que se le hace a la familia, a la sociedad. Es decir, se le interrumpe su vida laboral porque hay que pensionarlos. No todas las prótesis que le dan los pacientes son las mejores prótesis, las más livianas, sino que son las más pesadas. Entonces muchos no la utilizan. Y a partir de eso, la enfermedad oscuridad periférica, lo más importante es que el paciente camine. Porque si no camina, la otra pierna no le llega buena sangre y se empieza a tapar también. Entonces muchos pacientes, casi hasta un 50% de los pacientes que amputan en una extremidad, en el día de hoy, a los próximos cinco años van a ser amputados de la otra extremidad. Entonces por eso está importante el llevando vida a tus pies, porque podemos abrir las arterias de los miembros inferiores, llevarles nuevamente a la circulación de esos tejidos de los pies y lo principal es evitar la amputación de los miembros inferiores de los pacientes. Pero lo voy a dejar aquí en puntos suspensivos para que ahorita me explique muy bien una persona que de pronto tenga un dedo negro, que tenga necropsia, ¿cómo es la intervención? ¿Se tiene que quedar en el hospital un mes, dos meses? ¿O cómo es el tratamiento que le hacen? Entonces estamos hablando del ABC de la radiología con el doctor Luis Alberto Cruz. Médico radiólogo intervencionista. Ya volvemos a Pariweleando con Voz. Estás viendo Pariweleando con Voz. Y seguimos Pariweleando con Voz. Y hoy Pariweleamos de Salud sobre el ABC de la radiología con el médico radiólogo intervencionista Luis Alberto Cruz. Y tenemos una línea telefónica 268-6033. Y ya lo había dicho, el que persevera alcanza y persevera, Mateo Álvarez desde Itagüí. Mateo, muy buenas tardes. Pariweleando con Voz. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien y muy felices. Qué rico que ya lo vamos a poder escuchar. Cuéntenos, ¿qué quiere preguntarle entonces a nuestro médico? Yo tengo una pregunta. Es que como el año pasado me detectaron leucemia. El año pasado me detectaron leucemia, pues una quimioterapia me dio trombosis, ¿cierto? Entonces no pudieron seguir mi tratamiento ni nada de eso. Entonces, pues tengo una pregunta si la radiología puede tratar la trombosis. Bueno, Mateo, permítame un momentico que cuando son casos tan, tan puntuales, a veces nuestros médicos necesitan mayor información. ¿Con la información es suficiente o hay algo que le deba preguntar a Mateo? No, está muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias por pariwelear con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Mateo, sí, nuevamente gracias por llamar. En esto, Mateo, básicamente es definir el periodo de la trombosis. Cuando la trombosis es aguda, podemos tratarlo por radiología intervencionista o utilizando unos medicamentos trombolíticos para poder diluir ese trombo y mejorar la circulación. Cuando hablamos de aguda, es de menos de 14 días. Pero cuando es una trombosis crónica, que ya es más de 28 días, ya la trombosis tiene otro tratamiento y usualmente se anticoagula el paciente en forma crónica y es la mejor forma de tratarlo. Así que, respuesta puntual, sí se puede tratar, siempre y cuando sea aguda, menor de 14 días, con los medicamentos especiales que utilizamos para hacer una lisis, un rompimiento de esos trombos y poder mejorar la circulación. Pero si es de más de 28 días, ya es una trombosis crónica y el manejo sí es con medicamentos, bien sea anticoagulantes como la inoxaparina, la warfarina, el ribaroxaban, que ya hay en el mercado muchas marcas al respecto. Muy bien, antes de los mensajes institucionales, estábamos hablando del programa Llevando Vida a Tus Pies y queríamos tener como un caso específico, una persona que tenga un dedo del pie negro, que esté ya con mucho dolor, que se esté poniendo mal. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el hospital para hacer un tratamiento intervencionista con un radiólogo intervencionista? Bueno, para esto hay una cosa que cuando el paciente llega al hospital se llama unos RIAs, que son rutas integradas de atención en salud. Entonces ya en el hospital sabemos cuando el paciente llega quién lo va a ver. Entonces primero llega y lo ve el médico que está en urgencias, ya el médico que está en urgencias evalúa el caso del paciente si tiene una necrosis secundaria a una diabetes o secundaria a un tabaquismo crónico y se lo pasa ya a radiología intervencionista que trabajamos de la mano con cirugía vascular, llamamos al paciente a hacerle unos exámenes no invasivos, que usualmente es una pletismografía arterial o un doble de arterias de miembros inferiores y de ahí pasamos a la arteriografía. La arteriografía es como un cateterismo, pero de las arterias de los miembros inferiores y lo que hacemos ahí es que a la vez que también hacemos la parte diagnóstica y descubrimos dónde está tapada la arteria, podemos hacer el tratamiento. Entonces ya lo tratamos con una angioplastia, que es un baloncito que abre la arteria o colocamos un estén, que es un tubito que nos ayuda a restaurar el calibre normal de la arteria. Y lo que hacemos con esto es que ese dedito negrito que está con esa necrosis le llega sangre nuevamente y ese dedo negro, o no tiene que ser negro, simplemente un paciente con mucho dolor que tiene los dedos morados, ya le llega mucho más sangre a sus pies, le llevamos vida a esos tejidos y hay que evitar la amputación. Eso lo hacemos todos los días, lo hacemos a diario y lo que hacemos, queremos hacer con vida a tus pies es parametrizar y meter todos estos pacientes en ese programa para demostrar que podemos disminuir la tasa de amputación de los pacientes y evitar tantas cosas en esto. Y cuando decías que se tienen que quedar hospitalizados un mes, dos meses, no, esto es dos semanas, no tanto ambulatorio. El paciente llega, se le empiezan a hacer los estudios porque muchos pacientes no están adecuadamente compensados en su tratamiento del azúcar, de la diabetes y hay que empezar por eso. Igualmente muchos pacientes llegan y son unos fumadores pesados y lo que tenemos que hacer es empezar a desintoxicarlos de ese cigarrillo, concientizarlos de que tienen que dejar de fumar porque o es el cigarrillo o sus piernas y hacemos los estudios y más o menos entre una a dos semanas podemos lograr que el paciente tenga sus pies completicos, con las arterias abiertas, permeables y sea un paciente que evitemos la amputación, no sea una carga social ni familiar y pueda vivir tranquilamente. Y en este ABC de la radiología que tenemos hoy en Paribaleando con Vos, la Asociación Colombiana de Radiología tiene un interés muy, muy, muy importante sobre la prevención. ¿Cómo informarnos para identificar qué es un ataque, o más bien, la presencia de un ataque cerebrovascular? Porque no hablamos un poquito por qué es tan importante, usted decía, no, es que esta información hay que compartirla con los televidentes. Entonces, el proceso completo, el proyecto en que consta. Bueno, el programa de enfermedad cerebrovascular y ataque cerebrovascular en los pacientes es los pacientes que les da un derrame cerebral y hay dos tipos de derrames cerebrales el que es por una hemorragia, es decir que se riega la sangre en el cerebro del paciente y hay otro que es la enfermedad cerebrovascular o el ataque cerebrovascular que es isquémico y es cuando le deja de llegar sangre a los pacientes, al cerebro y lo que se hace es, como explicaba ahorita Mateo, con unos medicamentos y unos insumos especiales se remueve ese coágulo de las arterias carótidas o de las arterias que están intracerebrales para poderle llevar flujo al cerebro y evitar así que el paciente termine muerto o termine con una secuela paralítico de un solo lado o con algo peor. Yo recuerdo rápidamente algún mensaje que me mandaron y dice, por ejemplo, si estamos con una persona que se le empieza a torcer la cara, que se le empieza como a torcer el ojo entonces debemos pensar en llevarlo urgentemente porque puede ser un accidente cerebrovascular ¿Cuáles otros son los síntomas donde debemos reaccionar rápidamente? El principal es eso, que tenga una cefalea incontrolable con los medicamentos que empiece con desviación de la mirada, con desviación de los labios, que pierda el conocimiento y hay que llevarlo urgente porque hay una ventana terapéutica y esa ventana terapéutica se restringe a seis horas de tratamiento así que lo ideal, entre más rápido, mucho mejor porque muchas veces llega el paciente mientras lo traslamos de la casa al hospital ya ha pasado una hora, mientras llega y se hace el triaje se hace toda la clasificación de la enfermedad, han pasado dos, tres horas se hace la tomografía, es una hora entonces ahí ya simplemente en un trámite de diagnosticar que lo que tiene el paciente hemos pasado cuatro horas, entonces cuando tengamos una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, el mensaje es que entre más rápido mejor porque no son minutos, es tu cerebro el que cuenta ahí bueno, tenemos una... no, no hay llamada, entonces seguimos conversando aquí en Pariveleando con Voz de pronto el mensaje más fuerte entonces que podemos decir hoy en Pariveleando con Voz es si usted tiene alguna afección, una enfermedad, es recomendable, es seguro hacerse una radiografía totalmente, totalmente, la exposición ocasional a rayos X no produce ninguna enfermedad colateral las enfermedades colaterales derivadas de los rayos X es cuando se hace en forma repetida, crónica y pacientes que han tenido una dosis acumulativa de rayos X así que si un paciente con una enfermedad predeterminada o con unos síntomas empieza con una radiografía, después sigue con una anacografía se continúa con una tomografía, una resonancia el punto de partida si es una radiografía o un examen simple dentro de la radiología le va a dar una mayor información para saber qué es lo que tiene y saber cómo tratarse de manera adecuada Bueno doctor, y nos quedan segunditos ya nos van a poner la música con la que nos despiden aquí en el programa pero aprovechemos entonces esa oportunidad para dejarles una reflexión para dejarles esa invitación para que aprendamos a ver y a utilizar la radiología como una alternativa en términos de salud Bueno, no, a todos los televidentes decirles que la radiología es una ciencia y un método muy bueno para diagnosticar y hacer seguimiento de todas las enfermedades que lo utilicen, que hagan uso de esto tenemos la Asociación Colombiana de Radiología que la sede es aquí en Medellín es una asociación muy fuerte, muy bien organizada con un equipo administrativo y gerencial supremamente poderoso tenemos congresos, simposios, actividades y tenemos sitios de Instagram, de YouTube, en Twitter en donde tenemos una comunidad de pacientes que se llama Radiología para la Vida ahí pueden ingresar e informarse porque tratamos de explicar de manera muy simple muy escueta a todos los pacientes con palabras que son del día a día para ellos de qué es una radiografía de toras qué es una ecografía, qué es una tomografía cuáles son los síntomas así que la invitación, el sitio web de la Asociación Colombiana de Radiología es acronline.org se meten, lo pueden buscar en Twitter Asociación Colombiana de Radiología y a partir de ahí es un canal importantísimo de información para todos los pacientes en el que va a mejorar su vida y como lo dije, un paciente no es el mismo después de un examen diagnóstico bien sea si sale para bien o sale para mal pero le cambia la vida Médico, radiólogo, intervencionista Luis Alberto Cruz, muchísimas gracias por parivelear con nosotros a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en Pariveleando con Voz de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde quédense como siempre con nuestra programación con Telemedellín siempre con Voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!